Buenas chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a otro gameplay de Monster Hunter World Y empezamos, espero que os guste Y pasar un buen rato Estaré aquí El laboratorio tecnológico estudia a los monstruos para descubrirlo Que parida, que parida Que parida, que parida Oh, que pasada Que guapo Esto es lo de la forja Creo que no existe, el de la forja no existe Vamos ya Comiendo como locos Ah, esa es la sala de reuniones Y este que me dice, que dice tú, ingeniero Ingenieros Saludos Gracias 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 Gracias. Hola. Aquí está el de la quinta. 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 ¡Oh! Ha pasado ahí. ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero eso qué? ¿Pero dónde está mi baúl? ¿Pero qué baúl que he hecho parto? ¿Cómo no está el baúl que está en mi Kelly? ¿En mi Kelly? Ah, puede ser este. ¿Pero qué acaba? ¿Pero qué ha hecho parto? ¿Quieres crear algo? A ver si puedo hacer algo. Vamos a focar equipo. No tengo dinero ni para nada. No tengo para forjar nada. Nada de nada. Nada de nada. A ver si. ¡A ver! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahhh! 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 ¡Pero este no tiene nada! ¡Ahhh! ¡Ehhh! ¡Ahhh! 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 ¡Pero ¿dónde estás chica? ¡Ahhh! ¡Estás aquí! ¡Qué guapetona! ¡Qué chica más guapa! Ah. Tiene las mismas misiones que yo. No hace falta que mires en los dos sitios. Ah, pues muy bien, guapa. Guapa. ¡Qué bien se ve! ¡Qué bien se ve! ¡Yujú! ¡Qué bien se ve! ¡Qué bien se ve! Uy, ya va a salir a la callejita que está bebiendo. Bien. Nuestra tarea es eliminar a algunos que estodon. Últimamente están proliferando mucho y se nos va de las manos. Bien. ¿Qué significa? Bien. ¡Hasta luego! ¡Y más allá! ¡Hasta luego! ¡Qué parida, ¿no? ¡Ojo los gestodón! ¡Ojo los gestodón! ¡Ojo los gestodón! ¡Todos! ¡Todos! ¡Qué mierda! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Ojo los gestodón! ¡No! ¡No fue los gestos! ¡Bueno! ¡No fue los gestos! ¡No fue los gestos! ¡Wow! ¡Oh! ¡Está mal! ¿Cómo que no está mal? ¡Que te meto, que te meto! ¡Que no está mal! ¡Que no está mal! ¡Este era una palita tú! ¡Este era una palita tú! ¡Este era una palita tú! ¡Hm! ¡Los Heldodon! ¡Me cago en los Heldodon! ¡Wow! ¡Hm! 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 ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Vamos para allá, mariquín! ¡¿Qué le p*** esto mierda?! ¡Venga, hombre! ¡Esto no hace nada! ¡Esto no hace nada! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Toma! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡No! 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 Oh, mamita Lento ¡Uno fuera! ¡Oh! ¡Uno fuera! ¡Bien hecho! Con esto casi termina nuestro trabajo aquí ¡Fuera! ¡Eh, ven! Creo que he visto algo Hay que coger todo, cuidado Espera, hay que coger todo primero, campeón Tú tranquilo Todo a su tiempo Claro, coge cositas Son unos grandullones Y dan muchas cosas Aquí ¡Eh, qué ha pasado! Mira a esos que es todo Creo que les pasa ¡Ojo! Que es todo Ojo, como come el bicho Recibido Muy bien Aquí tenemos otra tarea Hay que terminar con ese Gran Yagras Si no quieres hacerlo ahora Puedes volver a la base Y aceptar la misión del Gran Yagras más tarde ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 Oh, ha quedado perfecto Lo bueno es que no se puede grabar Cuando estoy haciendo una misión Cuando estoy haciendo una misión Vamos a por el lazarillo Vamos a por el lazarillo Son huellas del toto ese Bien Estás consiguiendo muchas pistas Ojo que puede aparecer aquí Y el personaje de ese raro El monstruitos ¿Cuántas cosas? Ojo, ojo, ojo Qué cosas Cuántas cositas Cuántas cositas ¿Cuántas cositas? ¿Cuántas cositas? las cositas no sé qué marca ahí todo el tiempo, ¿es esto? o me sale como como, como, como bueno pero no me está llevando, ¿esto? ¿esto qué? wow wow bueno, no sé dónde tengo que ir ¿cómo se hace esto? oh, joder madre mía, en un charter madre mía, en un charter 5 en un charter 5 que guapo una maravilla, ¿cómo se ve? la polla el juego el juego es la polla oh usa la cámara automática para no perder de vista a tu presa la cámara automática la cámara automática es la cámara automática es la cámara automática la cámara automática es 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 la cámara automática Las fragmenueces sirven como proyectiles para la slinga. Son útiles para despistar a los monstruos. ¡Cuántas cositas para coger! ¡Cuántas cositas! ¡Toma! 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 ¿Estás casado? ¡Uy! ¿Dónde está? ¡Esquiva sus ataques! ¡No te olvides de que también puedes defenderte! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bienvenido! ¡Oh! ¡Que no lo puedo bloquear eso! Vale, el monstruo está cansado. Ahora puedes hacerle daño de verdad. ¡Que se me va! ¡Aaah! 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 ¡Gracias! ¡Sin buraco! ¡Sin buraco! ¡Sin buraco! ¡Loco! ¡Loco! ¡Aguante! ¡Se ha puesto hecho una furia! ¡Prepárate para lo peor! ¡Loco! ¡Suscríbete! 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 ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué pesado! ¡Pesao! ¡Fuera de aquí! ¡Tiro fuera de aquí! ¡Ya, ya, hombre! ¡A mí! ¡Eh, cuesta matar a un bicho de estos, eh! Es que encima corre que flipa Tenemos un rastro Puede ser Comprobémoslo ¡Alto! Joder, va, va, bicho Ahí está el objetivo Tenías razón Parece nervioso por algo Mira ahí ¿Qué diantres es eso? Nunca había visto nada igual ¿Lo habrá dejado Zora Magdaros? Me gustaría averiguarlo Pero informemos de ello primero Vale ¿Lo habrá dejado Zora Magdaros? ¡Ese bicho! ¡Ojo! ¡Cómo me ha costado este! ¡Como para... ¡Joder! Y ahora monstruos que tela ¡Hostia! ¡Ae, ae, ae! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Topa a mí, topa a mí! ¡Oh! Laboratorio ontológico ¡Y nivel 3! ¡Casi nivel 4! Bienvenidos al nuevo mundo Gana el derecho a emprender En cargos de los ¡Vamos a ir! ¡A la calle! Has encontrado un rastro de Torama Ya veo Mantenéis investigadores Hasta allí Pero no es un Pero no con un Punkey 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 Cabrado de por medio Tiro del equipo de campo Territorio Punkey Punkey En las posibilidades del bosque Debemos estar preparados Actuaremos en cuanto al equipo El equipo del centro de recursos Haya construido el campamento forestal Hasta entonces Hagamos lo posible Para ayudar a construir El campamento Manos a la obra En cuanto a la obra En cuanto levantemos el campamento Podrás ir a por ese Punkey 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 ¿Dónde estará el centro de recursos? Como mola eh Es una pasada Visualmente Es precioso Siempre digo lo mismo Pero es que es la polla Cada vez Y además El mundo es la polla Es muy súper divertido Súper bonito Pues nada chicos Ahora si que si 48 minutazos Doy por zanjado Este gameplay Ha estado muy guapo Y nada chicos Voy a grabar Que ahora si yo no sé Si se puede grabar Espérate Voy a Voy a crear Voy a crear objetos Joda Ahí Yo quiero crear Yo quiero crear Yo quiero crear Yo quiero crear Voy a grabar Voy a grabar Voy a grabar El equipo Lista de jugadores Ahora si que si Chavales Lo dicho Hasta otro video De este Monster Hunter World Hasta otro video Chao Chao favorito Bien Bien Estamos A Babam Hay Gracias por ver el video.